¿Qué es Hernán Navarro? En su faceta compositiva, en su faceta pedagógica y en su faceta de transcriptor, lo cual a el que nos vea puede hacerse una idea de que la entrevista que tenemos entre manos va a ser cuanto menos frondosa. Hernán Navarro es argentino, si no me equivoco. Sí, sí, de la ciudad de Rosario. Me crié a tres o cuatro calles de donde nació Messi y de donde entrenaba, así que somos vecinos en eso. ¿Le llegaste a conocer por aquí? No, no, él es mucho más joven. Yo cuando empezó su carrera, yo ya estaba aquí. Al serse nombre, yo llevaba aquí ya muchos años. No, no, pero sé que sí, que su casa, en el barrio hay gente que va y ahí como es, casi como una, como una, como si fuese en urbes, ¿no? O algo así, su antigua casa. Qué fuerte. La última pregunta sobre este tema. Al ser tan cercana a su casa, la tuya, ¿conoces a su familia o vuestras familias se conocían de alguna manera? No, 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 la verdad es que no. Podría echarme flores y inventarme, hacerme algún mito. Sí, yo lo vi jugar ahí en el potrero, como se dice, y veía, este pibe promete, pero no, 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 para nada. No, aparte no soy muy futbolero, realmente, no, realmente. Oye, ¿y el ambiente guitarrístico rosarino cómo era? El ambiente guitarrístico de Rosario es algo que yo siempre intento destacar, recordar y alabar, porque realmente tuve muy buena formación en Rosario. Hay una, no puedo, no sé si es que puede, hay una escuela rosarina, pero sí que hay muy buena escuela, muy buenos intérpretes, algunos siguen la técnica de Carlevaro, otros un poco más, la técnica española de Tárrega y demás. En el caso mío, yo no tuve que ir a Buenos Aires, por ejemplo, muchos instrumentos y muchas disciplinas tienes que ir siempre a la capital, por lo menos en Argentina, a perfeccionarte. Y yo directamente desde Rosario vine a España, gané una beca en el año 97 para estudiar guitarra con José Luis Rodrigo, guitarra clásica, pero a mí ya me gustaba el flamenco, siempre, desde que tengo uso de razón. Y volví a Argentina y al año siguiente, en el 98, gané la misma beca para estudiar con Antón García Abril y ya me quedé en España a vivir. Tenía 25 años, así que ahora tengo 50 y llevo la mitad de mi vida en España. Pude acabar primero la carrera de guitarra clásica en el Conservatorio de Castellón, a instancias de mi profesor de guitarra flamenca, de Manuel Granados, del Liceo de Barcelona, que él me insistió, me dice, haz primero tu carrera de guitarra clásica y luego haz la carrera de guitarra flamenca. ¿En Castellón quién estaba? ¿Manuel Babiloni o quién estaba? No, María Isabel Agut Font, sí, sí, hace mucho, ahora creo que es directora del Conservatorio de Castellón. Sí, y luego también estudié música antigua, hice el grado medio de instrumentos de cuerda pulsada del Renacimiento y Barroco, se llama así, o sea, toqué también un poco el laúd renacentista, entre otras cosas. También he tenido grupos de hard rock, o sea, todo lo relacionado con la guitarra me ha apasionado y siempre es lo que me ha llamado mi instrumento desde siempre y me gusta prácticamente todo tipo de manifestación de la guitarra. El flamenco es algo que me apasionó, desde que lo oí me llamó mucho la atención, yo quería estudiar guitarra flamenca, es verdad que estuve mucho tiempo tocando guitarra flamenca, ahora la tengo un poco apartada, porque es una disciplina muy difícil, muy difícil, y si te soy sincero, no me estaba, en los últimos años no me rendía la cantidad de horas que le tenía que dedicar para tener un nivel medio bueno, no te digo para tocar sevillanas. Eso es lo que nos pasa a todos, es que se te va la vida. Se te va la vida y no tenía tanto trabajo, era como que no me compensaba. Claro, y también quería hacer otras cosas, tenía otras inquietudes, quería sacar, primero saqué mi colección didáctica, mis cuatro volúmenes, luego ya empecé con el trabajo de transcripciones de guitarra flamenca, de Pago Lucía, y cada libro, bueno, si tú lo sabrás, a mí me lleva entre 200 y 300 horas cada libro, y tengo 12 libros publicados, estamos hablando de, no sé, son casi 2.000 horas que estás con el ratón y claro, pierdes un poco de técnica, lo digo sinceramente. Entonces tenía que esforzarme demasiado, echar muchas horas para algo que no me estaba rindiendo, y por eso, ahora la tengo un poco apartada la guitarra flamenca, estoy tocando más jazz, tengo un proyecto de Gypsy Jazz, que también me gusta mucho, y estoy a punto de sacar un nuevo disco con un grupo que tengo preparado, bueno, somos dos guitarras, con trabajo y violín, con esta formación, y me lo paso muy bien. Y lo bueno es que tienes que yo también había tocado mucho, mucha púa, cuando tendría 20 años, entre 20 y 25, porque también toqué guitarra eléctrica, blues, rock, heavy, hard rock, y entonces, no digo que sea más fácil la técnica de la púa, pero no tengo esa sensación de sacrificio que tenía con la guitarra flamenca en los últimos tiempos, tienes que tener un buen trémol, un buen picado, el alzapúa, o sea, y todo, siempre a un nivel muy virtuoso, porque es verdad que la guitarra flamenca, quitando lo que es la parte del cante y el baile, que también hay que conocerlo obviamente, pero el solista, el guitarrista, te consume la vida, o sea, si haces una desacúa, un trémolo, un picado, lo tienes que hacer perfecto, perfecto, ¿no? Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, por apartados, para no contar todo del tirón, vamos a ir a intentar, vamos a ir a contar un poquito parte a parte. Hernán, ¿en qué medida tú necesitaste venir a España? Es decir, yo, cuando un guitarrista en una latitud como la argentina, que tiene una tradición musical tan potente, se viene a estudiar flamenco, a mí me asombra mucho, porque también me da la medida de lo potente que es el flamenco, ¿no? Y la guitarra en España, pero ¿en qué medida te atrajo también la tradición argentina o no te atrajo? No sé si el tango o la música más, digamos, de la Argentina más profunda te atrajo o no fue mucho lo que te... Porque yo sé que tú escribes ahora música popular y tienes mucha influencia en ella, pero yo no sé si en aquellos primeros años de tu vida, la música que se hacía y de la que es oriunda de Argentina te atraía tanto. No, no, la verdad es que no demasiado. O sea, ya que nombras el caso del tango, hay algunos tangos particular, puntuales, que me gustan por el tema de la armonía y demás, pero no es una música así que me causa demasiada atracción. Bueno, sí me gusta mucho más el folclore argentino. Que no está conocido. Que no está conocido. Claro, siempre se asocia el tango a Argentina, pero el tango es la música de Buenos Aires, parte de Rosario y de Uruguay, ¿no? Del triángulo ese pequeño que hay en el Río de la Plata, con parte del Paraná, es esa zona concreta, pero Argentina es muy vasta, es un país enorme y hay muchísimas formas de folclore que es precioso. Y me gusta sobre todo la armonía, porque a veces se mueve también en una bimodalidad, digamos que es bastante curiosa y me interesa eso y también el tema rítmico que tiene, la polirritmia. Como música, si tuviese que cantarme por una música argentina, yo prefiero un poco más el folclore en ese sentido. Aunque en mi familia siempre ha habido más tangueros casi que de folcloristas. Hay algunos músicos en mi familia, algunos más aficionados, otros más semiprofesionales, pero bueno, que cantan en coro, tocan piano o guitarra a ese nivel. Pero me atrae más el folclore. Y en cuanto al flamenco, lo que me decías, en ese momento había, cuando yo vivía en Rosario había alguna gente, en las agrupaciones andaluzas que hay. En Rosario hay dos agrupaciones andaluzas, creo que siguen existiendo. Hay mucha afición al tema del rocío y demás. Uno era la Casa de Andalucía y otro era el Centro Rociero de Rosario, que incluso organizaban viajes al rocío. No sé si lo seguirán. Qué barbaridad, qué barbaridad. Es que me alucino por esas cosas que me dicen. Sí, sí, es verdad. Y allí, pero claro, era más sevillana, rumba, lo que podía medio aprender con la gente que conocía allí. Y en ese momento, claro, al no haber internet y con las grabaciones, solo no te podías hacer una idea de por dónde tirar, como se dice. Claro, te estoy hablando finales de los 90. Hoy en día, con la cantidad de material que hay en YouTube, que es impresionante, yo creo que no sé si me haría falta viajar. Quizás sí a venir a, no sé, algún curso especial, no sé, como por ejemplo con Oscar Herrero, o cursos de verano que da en el Escorial, o con Gerardo Núñez, para ver algunas cosas. Pero claro, es que la situación ha cambiado mucho. Y lo que te comentaba antes de la guitarra eléctrica, claro, en los 90 también pasaba, que pillabas una guitarra, una revista de Guitar Player, cada tanto, y esa revista la cogí y la exprimías. La exprimías, es verdad. Y hoy a veces tienes tanta información que es como intentar beber agua de una boca del incendio con un general, ¿no? Es que te abruma y a veces dices, no sabes por dónde, o sea, es tremendo. Lo que hemos vivido esa transición, ¿no? Es tremendo. Hoy pones tutoriales de lo que sea, de lo que sea. Y ya te digo, yo por ejemplo, en el caso del Gypsy Jazz, casi todo lo que aprendí de técnica, lo aprendí con tutoriales de YouTube directamente. Porque la técnica de púa de la guitarra Gypsy es muy distinta a la de la eléctrica. O sea, casi todas las técnicas de guitarra eléctrica se parecen más entre sí que con la técnica del Gypsy Jazz. Porque la forma de pulsar de la guitarra Macaferri, bueno, es un modelo de la guitarra Gypsy, es análogo, curiosamente, al toque flamenco, ¿no? Que tú en el toque flamenco, cuando pulsas una cuerda, apoyas en la cuerda de arriba, ¿no? El toque apoyado. Aquí, cuando pulsas con la púa, la púa descansa en la cuerda inferior. O sea, no es como en la eléctrica, que el movimiento es oscilatorio, sino que es hacia abajo. Bueno, es un tecnicismo, pero es una técnica concreta que se parece más a la técnica del Buzuki griego, del Laudárabe, curiosamente, que es una técnica de muñeca, ¿no? Y que cae con el peso de la mano, por eso tiene ese sonido. Pero bueno, eso es lo que te comentaba, eso lo que he aprendido, lo he aprendido con tutoriales de YouTube, ¿no? Más lo que yo ya sabía de jazz y demás. Y bueno, ahora estoy con ese proyecto, estoy a punto de sacar un nuevo disco de Gypsy Jazz. Y entre otras cosas, es lo que te digo, he ido un poco de cantando unas cosas con otras. Lo que es la parte de transcripción, de composición, como bien has dicho. Y ahora, digamos, en lo que es como intérprete, estoy más en ese terreno. Hernán, en tu etapa con José Luis Rodrigo, que fue un año, ¿verdad? Sí, fue una beca para estudiar en... Perdón, fue un curso de verano, de Santiago Compostela. Ah, en Santiago, perfecto. Los cursos de Santiago que se siguen haciendo, creo. Sí, claro, con el maestro José María Gallardo actualmente, efectivamente. La vivencia con el maestro José Luis Rodrigo, que bueno, yo también tuve la suerte de conocerlo y de haberse con él, en algunas ocasiones, un maestro queridísimo por mí. ¿En qué medida José Luis Rodrigo sabía de tus veleidades con otros estilos? Es decir, ¿él pensaba que solo eras clásico o también sabía que estabas interesado? No, no, él directamente me lo puso... Aparte me acuerdo, me acuerdo perfectamente el primer día que llegué a España. Yo no sabía de la división que hay entre guitarra clásica y flamenca en España. Yo inocentemente le dije, ya, yo quiero estudiar guitarra flamenca. Me dice, esto es un curso de guitarra clásica. Así, tajante y no, 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 no. Yo inocentemente tocaba algunas oleares y cosas así, pero no, él en ese sentido no lo... Bueno, como la generación de Segovia y demás, ¿no? Que tenía ahí esa opinión sobre el flamenco como que era eso, rascar unas cuerdas y poco más, ¿eh? Poco más, sí, 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 sí. Sí. Y con Gantón y con Gantón García Auri ¿sucedió un poco más o menos lo mismo o no? No, no, porque era un curso de composición y no... Era otra cosa. Yo sabía que era un curso de composición, de técnicas de orquestación y demás. Entonces, en ese sentido, no. Ahí no se presentó ese dilema. Sí, pero a partir de ese curso sí que tuve claro que la guitarra clásica española era una cosa muy diferente a lo que es la guitarra flamenca y que para mí, claro, desde la Argentina era algo bastante cercano, ¿no? Pues creo, creo que tienes tú más razón y que tenías la visión más correcta de la que tenían los maestros que todos admiramos pero que yo creo que en el futuro se tendrá a converger como si estás... Sí, 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 sí. Sí, es que no... no digo que... A ver... Quizás cuando... Si te fijas en el tema de la técnica del sonido ya no es que los flamencos tocan muy en el puente pero cuando ves las fotos de Tárrega de cómo ponía la mano tiene la mano en la posición de Tárrega es mucho más parecida a la de los guitarristas flamenco que a la... a cómo se toca hoy la guitarra clásica, ¿no? Que sí, es verdad muchas veces escuchas un guitarrista clásico que toca flamenco y claro, le falta ese... No pellizco pero le falta eso ni la forma de robar Sí. Pero yo lo que digo siempre a ver cuando un guitarrista clásico toca un lloro brasileño en un concierto de una obra de Villalobos o toca un preludio de Bach a ver no va a tocar un lloro como lo va a tocar un brasileño ni va a tocar una obra de Bach como un experto en música antigua que los hay y muy bueno eso también es verdad pero entonces digo ¿por qué no puede ampliar su abanico y su paleta de colores y tocar una pieza flamenca? O sea, hay piezas de Paco de Lucía que están mejor estructuradas mejor pensadas y en el aspecto formal y quedan mucho mejor tocadas con guitarra sola que mucho del repertorio de guitarra que se toca que es verdad que hay obras muy buenas pero hay otras obras que dices ¿cómo se sigue tocando esto? exactamente es que yo te juro yo al último concierto de guitarra clásico que fui a la mitad del descanso me marché es que es un instrumento eso te honra eso te honra mucho porque yo también a veces pienso en irme pero a veces digo si me corren a gorrazos y no puede no sé si debería decir esto y a mí me gusta la guitarra clásica pero es verdad que es un instrumento que tiene hay hubo por lo menos compositores que escribieron para el instrumento pocos intérpretes con conocimientos de composición algunos más y luego también intérpretes que componen para la guitarra y claro el resultado no siempre es muy bueno o sea que hay a veces con más latinos como que van por ahí a veces muchos han ido dando palos de ciego y o soplando la flauta de entonces hay un tablero que dice si esto no hay como cogerlo porque se sigue tocando esto porque no se toca las guajiras de Lucía por ejemplo si es cierto que es una obra que algunos guitarristas clásicos ya tocan en las pruebas de acceso de conservatorios pero que se les mira con ojos raros claro pero es impresionante yo recuerdo haberla analizado armónicamente cuando estudiaba con manueva y digo pero si esto está mejor compuesto y mejor pensado que mucha música de guitarra española que se toca y otros compositores no voy a dar nombres pero no me quiero ganar enemigos más enemigos para eso estoy yo tú tranquilo así pero 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 sí si es es verdad la la situación entonces ya te digo en ese momento yo veía como que me parecía que era un poco la misma cosa pero bueno pero sí luego vi que que había una división tajante esperemos que con el tiempo y yo creo que se está superando totalmente se está superando sí sí ha costado mucho Hernán me gustaría saber cuándo porque estamos hablando de tu faceta interpretativa que va evolucionando cuándo surge la faceta compositiva que sobre todo es para guitarra que es muy importante porque siempre el material para guitarra todo el que venga siempre es poco y eso está muy bien que haya autores guitarristas que sepan construir un material guitarrístico sí y esa vocación compositiva cuándo surge en Hernán Navarro y eso es algo que que mira siempre yo no sé siempre me dio por por aparte de estudiar las lecciones siempre me daba por jugar me dio por jugar con la guitarra empezar a experimentar cosas salirme un poco me acuerdo que el primer profesor que tuve a guitarra Juan Di Lorenzo de Rosario me veía y me decía ¿qué estás haciendo? chico ¿no? chavaco ¿qué haces? y yo estaba ahí buscando sonido había algo había como una necesidad de buscar mis propios sonidos desde adolescente pero claro no tenía el cómo ni tenía la formación ahora después de mucho tiempo bueno estudié composición he retomado clases de orquestación con un gran maestro de Rosario Dante Grela un compositor bueno que tremendo porque tengo es verdad que tengo algunos baches en cuanto al tema de escribir para orquesta que ya eso es otro mundo ¿no? porque esto de la música es que es impresionante dices una cosa es como abrir una puerta a un universo la informática musical es como abrir otra puerta a otro universo y dice esto pero si esto es que y luego piensa y pensar que de crío me decían vas a estudiar música seguro no quieres estudiar una carrera un poco más más seria Dios mío Dios mío yo no había no ha habido un solo día que no haya aprendido intentado oír algo nuevo es impresionante fíjate que ya te decían también en Argentina lo que se decía en España dice bueno vas a hacer música y luego estudiarás algo claro también pensaban lo mismo en Argentina sí exacto me pasaba aquí yo creo que no tanto creo que hay un poco más de respeto a la figura de los artistas pero allí en Argentina era una moneda corriente es que es peor que aquí ya no me lo quedo ni imaginar no ese tipo sí es la esa sí consideración que hay social hacia el artista ese punto de vista como que parece ser que y más guitarrista que no sé que vas a estar ahí en un banco en una plaza sí totalmente que también lo puedes hacer que que cada uno se busca las habichuelas por supuesto por supuesto le parece pero pero entonces la composición fue algo que empezaste a estudiar o que empezaste simplemente a experimentar y ya cuando viniste a España ya lo estudiaste cómo fue eso sí empecé antes de venir a España ya había empezado la carrera de composición en Argentina ya ya tenía mi título de guitarra pero la carrera de composición la dejé en el tercer curso con lo que sería como el grado superior de allí o bueno no bueno no qué sería bueno no sé exactamente y luego ya componer para guitarra para cuerda yo toqué el chelo también unos años entonces sí toqué un par de años no muy bien pero bueno por lo menos llegué a conocer un poco lo que es la escritura para cuerdas que es la base principal de la orquesta y compuse algunas cosas para bueno compuse mucho para guitarra para guitarra de orquesta hice arreglos y ahora retomé las clases de de orquestación porque quiero eso hacer cosas más amplias para orquesta sinfónica y eso lleva un tiempo eso eso me huele eso me huele que hay un concierto para guitarra y orquesta en ciernes o algo algo puede ser tengo ahora estoy con una suite tengo unas piezas tengo una suite tengo dos obras para guitarra y orquesta y ahora estoy con una suite de música argentina y tengo otra para guitarra flamenca pero esa la tengo aparcada cuando acabe en el medio bueno te cuento llevo un año me he tomado un año sabático para sacar adelante varios proyectos y en estos últimos meses compuse un concertino que es como un concierto más corto para cello y orquesta una obra para violín y orquesta en tres movimientos que la acabé hace poco eso es mucho trabajo es mucho trabajo muchas muchas horas y ahora estoy con unas piezas de música argentina para guitarra y cuerdas y tengo una idea que es ahora tengo que viajar en breve a Argentina y me gustaría grabar allí con orquesta de cuerdas bueno cuando salga la entrevista quizás ya ya lo pero bueno de momento no lo quiero decir nada porque también en eso hasta que no está el 99,9% pero bueno es mi idea que tengo porque se suele hay mucha gente que graba en Centro Europa ahí tienes por ejemplo la orquesta de la radio de Praga tú les envías las partituras y ya tienen todo montado el estudio el director la orquesta tienes como bloques de cuatro horas y puedes contratar para sesiones de grabación y lo mismo te graba las cuerdas no sé para un disco de Madonna que para la banda señora y son impresionantes son más caras eso también de verdad y en este caso claro yo lo financio todo en mi bolsillo no tengo una productora no tengo un sello discográfico y entonces tengo una orquesta muy buena en Argentina y lo voy a hacer lo voy a hacer y también porque bueno porque es en Argentina y está bien que la retrabujo a la gente oye sí que hace cosas con la cultura que sí bueno yo la verdad que a veces pienso digo cómo puede ser que siga habiendo ganas de dar conciertos para todo el caos que siempre hay pero no hay gente que apuesta yo creo que la vocación humana puede más que cualquier coyuntura estoy de acuerdo es que en ese sentido sí estoy de acuerdo es que a veces nos asombramos de por qué siguen sucediendo cosas cuando va todo a la contra pero es que es así es que Hernán el el asunto es que a mí de todo lo que de todo el material que me has enviado que yo he podido analizar que he podido estudiar a mí lo que más me ha sorprendido no me ha sorprendido pero lo que más me parece más interesante y que creo que tiene una labor increíble has aludido antes a ella fue la labor de transcripción que bueno que has hecho además creo que con David Leiva aquí en esta web hemos entrevistado a uno de los mejores un gran transcriptor y un gran maestro que para mí yo le tengo con gran estima que es Enrique Vargas y y y y y por otro lado estáis vosotros que también habéis hecho transcripción de muchísimo material no sé si tienes como 11 libros publicados de transcripciones más o menos sí tengo cuatro libros que son de mi colección didáctica luego eso te lo comento y lo que es en sí es transcripción así de David Leiva en su momento firmó con Paco de Lucía en vida la exclusividad junto con Flamenco Live o la editorial el RGB y yo me sumé en los últimos años hicimos él hizo todo lo que es la discografía solista y ahora lo estamos haciendo por palos por estilos de momento ha salido junto con David el libro de Soliat de primera época Sigurillas y ahora estamos preparando el de Alegría aquí en estos libros entran todas las falsetas de acompañamiento al cante de camarón fosforito el ediljano también entran los toques solistas digamos están por un lado las transcripciones de los discos de Paco Lucía Fuente Caudal Almoraima etcétera que eso lo ha hecho todo David y por otro lado las transcripciones de falsetas que es la andalucía de falsetas eso es lo que he hecho también el año pasado transcribí dos libros completos de Andrés Batista que los recomiendo porque lo bueno que tiene Andrés y su metodología es que es más accesible a todo el público claro de Paco Lucía hay que tener un nivel claro bueno o medio bueno para tocar eso exactamente las obras de Batista como los apuntes flamencos y estos otros que han sacado nuevos se llaman Querencia son dos volúmenes son muy bonitos son toques muy bonitos muy bien pensados muy flamencos y muy accesibles eso es lo que más me gusta de Batista y también hice las transcripciones de tres discos de José Luis Montón maravilloso sí 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 lo sé te quería preguntar viendo tanta cantidad de música como has transcrito tanta cantidad de música como has compuesto y tanta cantidad de música como conoces y sobre todo como analizas porque al final lo que estamos viendo es que un compositor un intérprete y un transcriptor sobre todo es un gran analista de la música y además analizas pues fíjate tienes un proyecto de Gypsy Jazz tienes un proyecto has hecho mucho clásico mucho flamenco mucha música popular ¿tú te atreverías a decir si existen a lo mejor la pregunta es un poco un poco atrevida por mi parte pero bueno que digan lo que quieran ¿tú crees que existen músicas más complejas que otras o existen músicos más complejos que otros? es decir per se la música flamenca es más difícil de transcribir por su complejidad que la música popular argentina que la música folclórica argentina o no de lo que estamos hablando es que hay piezas o artistas más complejos que otros si hay artistas más complejos que otros eso está claro o sea en lo que es por ejemplo la guitarra flamenca sí que es complicado sobre todo porque a ver lo tienes que conocer sería muy difícil si no conocieses el estilo todos los rasgueos cómo cómo se hacen y sobre todo lleva mucho tiempo todas las indicaciones de poner las direcciones de los dedos y demás eso es un tiempo un tiempo de locos por ejemplo si tuviese que transcribir entre transcribir una samba o una chacarera o y una bulería yo creo que me llevaría más tiempo la bulería no normal en ese sentido eso es lo que te diría claro eso sí como tiempo de transcripción aunque también es verdad que que un ese tipo de estilos folclóricos argentinos si no los conoces yo por ejemplo he visto guitarristas muy buenos tocar clásicos tocar folclore argentino y lo han destrozado o sea porque porque lo lo tocan como un vals le sale todo valseado y es le falta o sea es música es verdad es muy sencillo es más sencilla no es tan compleja armónicamente pero tienes que pensar en 6 por 8 y 3 por 4 al mismo tiempo entonces si no lo haces así lo estás lo estás arruinando y luego otras transcripciones que he hecho he transcrito algunos solos de jazz y demás y bueno es otro tipo de nivel pero por ejemplo en el tema del gypsy es muy importante el tema de la dirección de la púa tienes que también conocer cómo cómo se usa la púa que no es como la lógica de la púa de la guitarra claro para poder hacer una transcripción o que te suene al estilo he tocado con guitarristas de gypsy de toda la vida y de momento ninguno me ha pegado es que es muy interesante porque es que yo no yo de verdad no no conozco guitarrista que haya transcrito o que haya conocido tantos estilos tan profundamente te lo digo en serio si es si te digo la verdad no es algo forzado es algo natural siempre he sido muy curioso y me he preguntado el porqué de todo quizás venimos de o yo por lo menos de una generación de cuestionarme todo y siempre me ha gustado decir no esto se hace así no pero por qué se hace así eso es el porqué es lo que me mueve entonces por eso te digo luego por ejemplo también tengo un disco de música tradicional de Asia que se llama Zen es cierto es cierto es cierto que son melodías tradicionales de Asia de distintos países desde Nepal a Filipinas China Corea que las arreglé para una guitarra o dos les agregué percusión incluso fue un poco experimental y de momento no me han prohibido la entrada en ningún país asiático no incluso me han me han escrito gente de Japón felicitándome porque les ha gustado digo bueno es verdad que no es algo tradicional que se use tradicionalmente una guitarra para tocar ese tipo de repertorio pero lo bueno que tiene este instrumento la guitarra que es que puedes hacer prácticamente lo que sea o sea puedes tocar desde una canción tradicional de Nepal puedes tocar una gabota italiana una zarabanda española del renacimiento del barroco es que es un instrumento fantástico es increíble es increíble fíjate Hernán que al al transcribir tantos estilos no sé si también has tenido que conocer tipos diferentes de instrumento es decir la guitarra que se utiliza en Gypsy Jazz imagino que no será igual que la que se toca en flamenco o que la o a lo mejor sí ¿nos vale cualquier guitarra? no no todo depende de la sonoridad y digamos de lo que quieras lograr ¿no? es verdad que por ejemplo en los estilos de música popular a veces se llega a un a una combinación y como que te tienes que mantener dentro de eso ¿no? lo bueno que tiene el Gypsy Jazz es que el instrumento principal es la guitarra no 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 dependes de cante de baile que también es interesante pero en ese caso tú puedes hacer Gypsy Jazz con dos guitarras con una con guitarra y violín con guitarra y violín y con trabajo en ese sentido yo lo veo más agradecido pero también es verdad que que de los últimos 80 años esa combinación ha variado poco ¿no? que por un lado tienes mucha libertad para unas cosas y por otro lado pero bueno es como todo ¿no? y luego a veces piensas quizás esa libertad la puedo tener la tienes la tienes en con unos cánones digamos determinados ¿no? todo lo en la música clásica tienes unas libertades para unas cosas pero luego tienes unos formalismos y digamos unas cuestiones estéticas muy claras ¿no? que las tienes que respetar cuestiones de de leyes prácticamente ¿no? que las tienes que conocer es 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 así es cada cada cosa es como que tiene su propio cliché que no cada cada mundillo ¿no? no a lo mejor no sé en su momento Raimundo Amador salió con una guitarra con tocando con Pua y la gente decía pero ¿qué es ¿qué es esto? ¿no? y inventó una cosa nueva claro oye Hernán sí cuando estudiamos los que tenemos la oportunidad de opositar a veces hay un tema de los que nos preparamos para las oposiciones que se llama tanto en guitarra clásica como en guitarra flamenca se llama problemas de transcripción específicos de la guitarra flamenca y me gustaría saber si puedes decirme ¿cuál de los estilos que tú transcribes es el que más problemas te da? porque generalmente suelen ser aquellos que menos se han transcrito es decir que menos herramientas se conocen para poder expresar sobre el papel aquello que se hace con el instrumento entonces no sé cuál de esos estilos no sé si es el flamenco no sé si es el gypsy jazz que a lo mejor incluso nunca se había transcrito y tú eres un pionero no lo sé es aquel que da más problemas de transcripción en los géneros flamencos el libro se inquirilla sobre todo los rasgueos los palos de compás y de de amalgama es lo que más lo que más cuesta ¿no? eso eso te diría que es lo más complicado transcribir alegría soledad bulerías sí sí por el tema aunque todo aunque todo cuesta bastante sí seguiría diría aunque sí seguiría alegría bulerías y soleá soleá por bulerías sí son los que más más que incluso la música folclórica argentina o sí a ese nivel como transcripción sí 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 o será porque claro el lenguaje del folclórico argentino lo tengo también muy metido en el oído pero lo entiendo es más fácil visualizarlo en la guitarra flamenca ya sabes los guitarristas tú te manejas en unas posiciones tú dices bueno una taranta sabes que empiezas con una posición tienes una serie de acordes pero claro eso luego cada uno lo puede desarrollar a su manera y una cosa que tiene curiosa la guitarra flamenca que con la guitarra clásica no pasa es que el guitarrista clásico y el que compone para la guitarra clásica digamos compone con la cabeza y con el oído el guitarrista flamenco compone desde la mano desde la posición ¿no? es verdad si me estoy sí lo estás expresando bien sí entonces por lo que digo tengo una taranta entonces ya de entrada yo ya tengo una serie de acordes y voy a ir experimentando con eso más por posiciones más que a veces por una cuestión racional no digo que sea mejor mejor ni peor para nada que a veces que lo que decíamos antes hay obras de guitarra clásica que son un rollo y se deberían tocar otro tipo de cosas ¿no? y sí yo diría que eso hablando de transcripciones el tema de sí que interesante y ya como culmen de todo esto me gustaría que ahora hacemos tu faceta didáctica sí porque tienes escritos libros pero yo no sé si has dado clase o das clase actualmente yo no sé en qué medida cuando tú compones o cuando tú transcribes también miras lo que puedes dar de sí a los que empiezan porque la guitarra necesita de bueno necesita de todo de todo pero también de métodos actuales ¿no? sí y cuéntanos tu vocación pedagógica sí bueno ahora actualmente llevo un tiempo que no estoy dando clases pero sí di muchos años clases de guitarra en en academias en particular escuelas de música universidades populares conservatorio no no llegué a dar y claro lo bueno o lo malo es que te llega gente con todo tipo de inquietudes y tienes que preparar material para esa gente ¿no? para tenerlos entusiasmados por decir de alguna manera y claro y y y desde hace mucho tiempo que empecé a hacer arreglos de todo tipo y cuando me di me quise dar cuenta tenía una cantidad de arreglos de música popular de de muchos estilos y se me ocurrió formar una colección que fue creciendo de a poco que son las 21 piezas progresivas que las están editadas por Oscar Herrero ediciones que le tengo que agradecer porque fue el el único que apostó te voy a voy a hacer un pequeño paréntesis en su momento eh lo lo había propuesto varias editoriales y todas me dijeron que no a Oscar también le tengo yo mucho que agradecer así que le enviamos los dos un abrazo sí sí un saludo a Carmen y a toda la familia y a Mario también sí eh pero en su momento ya te digo me veía más lo veía muy negativo pero dije mira voy a armarlo igual y lo voy a tener lo voy a hacer para mí para mí tenerlo como materia interna y por gusto a veces también hay que hacer las cosas para uno a veces el artista yo creo que casi sí autoproducir o auto auto encargarse auto encargarse ¿no? y luego Oscar me dice vamos a sacar el primer volumen a ver qué tal y a partir de eso como fue bien fuimos sacando luego el segundo el tercero y el cuarto entonces este esta colección diáctica que yo creo que es muy original tiene cada libro está dividido en tres partes son 21 piezas que están ordenadas siete piezas cada parte el primer volumen tiene música de Latinoamérica folclore europeo y folclore de Estados Unidos entendiendo por folclore la música folca americana el blues el country el bluegrass el dixieland es que me parece increíble son piezas muy cortas de a lo mejor un par de minutos pero que te va que están ordenadas de forma progresiva y te van abriendo como eso como decíamos distintas puertas el segundo volumen es más parecido a un libro de guitarra clásica por decir de alguna forma tiene música medieval renacentista barroca y clásica romántica también son piezas transcriptas que puedes encontrar desde una melodía del renacimiento irlandés a no sé el lago de los cines por ejemplo el volumen 3 lo dediqué a la música de España y está dividido en folclore español guitarra flamenca o música flamenca y arreglos de compositores nacionalistas españoles ese es el tercero y el cuarto que creo que es el más original de todo está dedicado a la música del Cáucaso y Medio Oriente a la música de Asia y a la música de África está dividido en eso entonces en 4 volúmenes y en 84 piezas tienes acceso a un montón de música que no no conocías pero claro es como todo depende de la curiosidad habrá gente que dice ah no yo solo quiero tocar repertorio romántico de la guitarra italiano de la primera mitad del siglo XIX me parece perfecto o yo solo quiero tocar zambas chacareras o quiero tocar tango o solo me interesa flamenco pero yo creo es que no sé es como no sé es como la gastronomía no claro está muy bueno el potaje de tu madre o las habichuelas que hace tu abuela pero si un día vas y pruebas otro tipo de comida no sé tu paladar se va a enriquecer me parece que va a ser positivo pero yo creo que eso va va con la personalidad de cada uno y como te digo de momento no me han amenazado ni me han prohibido la entrada ni a ningún país asiático ni del caucaso ni nada entonces en esta colección tienes eso desde un blues del mississippi a una pieza del barroco italiano puedes tener una melodía tradicional de túnez adaptada a la guitarra o una milonga hay algunas hay algunas composiciones mías poquitas o tres bueno en la parte de flamenco si hay más composiciones en el volumen tres pero casi todos son arreglos de melodías tradicionales y muchas veces lo bueno que no sé no sé buscaba una pieza de armenia y lo bueno que tiene con el tema de las redes yo tenía también material antologías buscando en atlas de la música y demás y que conocía gente de armenio le escribía mira que tal en inglés sobre esta música que me puedes decir de las características musicales de tal estilo y aprendí muchísimo muchísimo sobre estilos instrumentos regiones pero es que esto es matísimo es que es un mundo claro te quería preguntar en ese respecto fíjate me estás hablando de música de medio oriente de África nosotros los músicos yo me voy a situar en los músicos normalitos de rango medio tenemos una visión muy eurocentrista incluso bueno también americanista de la música pero nunca hemos mirado ni al sur ni a África ni al oriente y quizá los tiempos que vienen pues sí que van a ser porque yo intuyo por lo menos en lo político en los que China y todo el oriente va a tener mucho gran apogeo y es posible que también África pues resurja pero claro tú que que atismas esas músicas no sé si me puedes decir que en la musical también ves un futuro muy prometedor a esas músicas o consideras que que no es así que que seguirá prevaleciendo la estética occidental si se me permite la expresión yo creo que que puede convivir todo es que es como como todo no no es que vaya a desplazar a otras cosas pero no sé siempre te va a enriquecer yo sí creo que la música de la India que tiene muchísimo y te digo la verdad no me no me animé a no incluí ninguna pieza de la India en esta colección porque me pareció súper complejo y que en la guitarra no terminé de ver la forma de adaptarla fue un tema que le di vuelta o sea que eso es un reto es un reto es un reto es todo un reto también he visto por ahí que hay guitarras microtonales que hay gente que ha inventado en Turquía contrastes más pequeños con cuartos de tono con una guitarra convencional occidental por decirlo de alguna manera no me atreví a hacer ningún arreglo por hacerlo mal no me convencía pero pero creo que la música de la India va va a llegar porque estoy viendo que en Estados Unidos y en muchos países europeos muchos conservadores están ampliando y están incluyendo cursos sobre estos los ritmos los conakoi las escalas que tienen que es impresionante yo considero a la India así como en Europa y en Occidente se ve a a Grecia como la madre de la cultura yo creo que la India es la madre de la cultura asiática me parece que no ha estado en la India pero creo que sí es un es un mundo impresionante y sí y en el caso del por ejemplo otras cosas es verdad que que por ejemplo están resurgiendo por ejemplo el Gypsy Jazz ahora estuve hace poco con un guitarrista italiano Filippo Dallasta buenísimo bueno tocamos el año pasado me vino a visitar ahora está viviendo en Barcelona y él vivió muchos años en Inglaterra y está el Gypsy Jazz en Inglaterra está desplazando a las demás clases de jazz entonces yo creo que eso va a venir va a llegar a España en breve tiempo no no muy lejano al igual que la música balcánica también que hace años era imposible entonces sí son cosas que no sé te suenan distinto es eso te llama la atención porque es exótico por decir de alguna manera pero hay que a veces el músico yo creo que aparte del exotismo hay que tratar de ir un paso más allá ampliar visiones hoy en día sí que puedes conocer decir bueno me voy a dedicar a la música hindú y no es tan fácil perdón no es tan difícil coger un vuelo e irte a un curso en un ashram para aprender música hindú con un maestro 20-30 años atrás era imposible o irte a una fiesta de música balcánica en serbia o o o en bosnia no tenemos que aprovechar eso creo yo no exactamente o me voy a un curso con igual al festival de gypsy de francia o a estudiar con este hay que pero bueno va con las inquietudes de cada uno eso estoy de acuerdo estoy de acuerdo va 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 en la personalidad que no digo que seamos ni nada ni mejor ni peores tiene que haber de todo como se dice exactamente Hernán hay un apartado de tu biografía que me llama mucho la atención que es que eres doctor honoris causa por la universidad de Perugia me equivoco si si la universidad de Perugia es la segunda o tercera universidad fundada en Europa creo que se fundó en el principio de 1300 y bueno esto fue porque hay un profesor allí en la universidad que claro conoce lo que yo hago y yo él conoce mucho orquestación y siempre le enviaba mi material le estuve enviando bueno le estuve enviando material para que me lo supervisara y demás y claro eso él lo lo digamos lo propone al comité y bueno lo aceptaron sí soy doctor honoris causa en guitarra me parece increíble me parece una cosa muy importante no significa que sea el mejor guitarrista pero es bueno pero es un reconocimiento muy importante es por las sí yo creo que sí realmente yo no lo hago en sí por los premios ni por las distinciones eso sí te puede ayudar a abrir alguna puerta a lo mejor pero yo lo hago porque es lo que lo que soy y no podría no sé qué sería quién sería Hernán Navarro sin la guitarra y sin la música no sé qué haría estaría en el bar leyendo no sé el marca bebiendo quinto de cerveza no sé qué haría sin eso entonces a ver bienvenido sea pero para mí no es tan tan importante ese tipo de cosas ¿no? ya te digo no no significa que sea el guitarrista mejor guitarrista del mundo ni de flamenco ni de clásica pero es es por eso por todas las inquietudes y las cosas que he hecho transcripción composición de un tipo de guitarra de otra y y eso yo creo que hago esto ya te digo no por eso sino porque no sé en tu caso cuando estás tocando yo creo que le pasará a casi todos los artistas al que baila o al que canta al que pinta sientes algo en un momento que es especial que no se puede comparar con nada y yo creo que lo que hacemos todo eso le dedicamos la vida a buscar esos pequeños momentos arriba de un escenario ¿no? sí exactamente eso es lo que me mueve y eso es por lo que lo hago después lo demás los premios y demás los dolores de cabeza los contratiempos uy qué difícil de sacar un disco un libro uno se queja pero luego es un pequeño momento de satisfacción guión sí no sé orgullo de satisfacción de realización personal es decir es como un pequeño nirvana es decir y eso es lo que nos da el alimento ese alimento espiritual que yo no lo cambio ni lo cambiaría por nada del mundo ni por la mejor comida ni por ni nada ni por nada es eso es eso ni en los premios ni nada ni los títulos ni recomendaciones de acuerdo pues queda dicho Hernán recomendamos tus transmisiones tus libros tus exposiciones te seguiremos la pista en este proyecto que tienes inminente y ya digo eres un personaje muy importante porque abarcas mucho conocimiento de guitarra y sobre todo mucha vocación dedicas mucho tiempo muchas energías a la guitarra todos lo intentamos hacer en la medida yo creo que también es un agradecimiento a la guitarra lo que nos da la guitarra tratamos de devolvérselo y yo en mi caso pues tocando y haciendo entrevistas y difundiendo a la gente como tú que hacéis un trabajo impro por la por la difusión de la guitarra Hernán muchísimas gracias a ti Pablo muchas gracias por la entrevista por tu tiempo y bueno ya te haré llegar el nuevo disco de Jits a ver si te gusta muy agradecido muchas gracias gracias